Presenta Comer Inor Médica. Por tu salud, lo mejor. La Sociedad Italiana celebra la Semana del Idioma Italiano con distintas actividades en la institución. Como es costumbre de la Sociedad Italiana, siempre queriendo hacer homenaje a todo lo que proviene de Italia, estamos ahora festejando la Semana del Idioma Italiano. Es así que tenemos un programa para este martes y para el lunes 22. La profesora Marta Chaya va a explicar cuál es el programa para este martes. Nosotros denominamos a esta celebración la Semana del Idioma Italiano porque hemos programado algunas actividades que van desde el martes 16 hasta el lunes 22 de octubre que es justamente el Día de la Lengua Italiana. El martes 16 a la hora 19 van a actuar los jóvenes. Va a ser la noche de los jóvenes. Actúa la Orquesta Juvenil, la Orquesta Sinfónica Juvenil, dirigida por el maestro Antonio de Meneses. Es muy linda. Actúan jóvenes del Centro de Lenguas del curso de Italiano y vamos a tener la presencia de algunos grupos del liceo departamental de orientación artística que también tienen en su currículo el estudio del idioma italiano. Nosotros queremos destacar la importancia de que se motive a los jóvenes a que estudien, a que cultiven las artes, por ejemplo la música, a que puedan participar de estas actividades que son parte de la formación de cada uno. El lunes 22 de octubre a la hora de 19.30 va a dar una conferencia la profesora Teresa Escanella. El tema es Il Dolce Stil Novo, o sea, El Dulce Estilo Nuevo. Es un estilo nuevo que surgió a fines de la Edad Media y que cambió toda la forma de expresarse los poetas. Se expresaron por formas diferentes, por sonetos, baladas, canciones, y tienen un amor hacia la mujer, pero un amor sublime, un amor purificador y purificado. Entonces, la conferencia es muy importante porque esta corriente literaria del dulce Stil Novo se expandió por toda Europa, España y Francia, y dio importancia a que los poetas se expresaran de otra manera, de otra forma. Gracias. 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 Gracias.